En mi vida y en mi sangre, en mi mente y en mi corazón Canto fuerte todo el tiempo, la música de mi nación Soy de huendita en el alto, con orgullo digo yo El Mariachi Estrella de México fue el invitado especial para dar inicio al 29º Festival Internacional Universitario de la Cultura con el que la Universidad Autónoma de Sinaloa celebra el 151 aniversario de su fundación y en mi corazón Fue una esplanada del edificio central donde se vivió un ambiente de festejo que reunió a universitarios y a la sociedad en general. En donde el doctor Robespierre Dizarra Gautero, encargado del despacho de rectoría, al inaugurar el festival destacó la importancia de continuar con el fomento del arte y la cultura en la universidad y agradeció a los presentes por formar parte de esta gran fiesta de los universitarios. A lo largo de una semana contará con la participación de artistas de la UAS, así como de más de 10 países. ¡Vamos a olvidar el pasado! ¡No lo que aferres! ¡No lo que aferres! ¡Aun imposible! Además como temas Volver, Volver y El Sinaloense, la agrupación interpretó Procuro Olvidarte, Serenata Huasteca y El Rey, interpretado también por Alejandro Fernández. Es así como inicia la celebración de mayor importancia y significado para la Máxima Casa de Estudios del Estado, la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Virgen del Tepeyac Soy feliz en Guanajuato, Monterrey y Michoacán Soy feliz en Guanajuato, Monterrey y Michoacán Soy feliz en Guanajuato, Monterrey y Michoacán